No me quiero construir Un lugar donde vivir Nos contaron a nacer Poniendo su ley Inventaron la moral De los demás ¡Eres el poder! ¡Eres el poder! Condenaron la ilusión Destruyeron la pasión Nos contaron a nacer Poniendo su ley Inventaron la moral De ver a los demás ¡Eres el poder! 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 ¡Es la negación! ¡Eres el poder! ¡Eres el poder! El calor es de la paz y soy sueño a partes de matar La mentira es vuestra confesión y el poder es vuestra creación Nos compraron al nocer y poniendo su ley inventaron la moral y acudir a los demás ¡Eres el poder! ¡Eres el poder! ¡Eres el poder! ¡Eres el poder!